Soy Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario y Huella Gran Colombiana. Gracias a FinComercio, que es una alianza muy importante para el Politécnico Gran Colombiano, ayudamos a que los estudiantes tengan su apoyo por sostenibilidad y para que tengan la oportunidad también de poder estudiar dentro de la universidad. Mi nombre es Viviana Cruz, yo soy representante de FinComercio, coordinadora comercial de crédito educativo. En alianza con el Politécnico Gran Colombiano y Huella Gran Colombiano, llevamos 19 años trabajando conjuntamente, llevando beneficios sociales y siempre marcado hacia los estudiantes. Hemos construido estos beneficios a raíz de estos 18 años, donde contribuimos con ese crecimiento profesional y llevando bienestar a cada uno de ellos. Hola, mi nombre es Leonardo Quintero, estudiante de tercer semestre de Mercadeo y Publicidad. El día de hoy fuimos reunidos por FinComercio y el área de becas del Politécnico Gran Colombiano. Fuimos beneficiados con un apoyo financiero y nos dieron un kit escolar, gracias a FinComercio, al área de becas, al programa de Huella Gran Colombiano, por tenernos en cuenta y seguir apoyando cada día los sueños de más y más estudiantes que creemos en el Poli y nos apoyamos en esta institución para cumplir nuestras metas. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano